Cuando de tu cariño nadie se acuerde Cuando solo el recuerdo te traiga a mí Te darás cuenta entonces que has fracasado Y pedirás al cielo que vuelva a ti Piensa que aunque me olvides yo no te olvido Y siempre seré el mismo para quererte Aunque el tiempo quisiera borrarlo todo Si un día me necesitas yo estoy contigo Ay, ay, ay corazón ten cuidado No te vayas a hundir en el fango Si hoy te burlas porque alguien te quiere Y hay quien la vida ofrece por ti No te olvides que aquel que la debe Aquí o en el cielo tendrá que sufrir Piensa que aunque me olvides yo no te olvido Y siempre seré el mismo para quererte Aunque el tiempo quisiera borrarlo todo Si un día me necesitas yo estoy contigo Pero no te olvides yo no te olvides Gracias por ver el video